...sucede en vivo desde la residencia de Olivos el anuncio del soterramiento de Sarmiento en firma de convenios y contratos encabezada por la Presidenta Cristina Kirchner. El señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. El señor Secretario General de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli. El señor Secretario de Legal y Técnica, doctor Carlos Zannini. El señor Secretario de Transporte e Ingeniero, Ricardo Jaime. Se encuentran presentes además autoridades nacionales y provinciales, señores secretarios y subsecretarios de Estado, señores legisladores, señores intendentes municipales, señores empresarios, invitados especiales, señores y señores. Se proyectará a continuación un video sobre el tema por el cual estamos reunidos. El Ramal 11 Moreno del ferrocarril Sarmiento es uno de los principales ramales de transporte ferroviario interurbano. Transporta más de 10 millones de pasajeros mensualmente. Se extiende por 36 kilómetros a través de zonas densamente pobladas, vinculando la ciudad de Buenos Aires y los municipios de 3 de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzangó, Merlo y Moreno. Desde hace largo tiempo, la coexistencia de un sistema ferroviario operando en superficie, junto con una trama urbana altamente desarrollada y un importante tránsito vehicular, se ha tornado incompatible. Más de 900 muertes en pasos a nivel vehiculares y peatonales y altos niveles de congestión vehicular en barreras son algunas de las señales que marcan la necesidad de una nueva infraestructura. Los tiempos mínimos de barreras levantadas para el paso vehicular limitan actualmente las frecuencias de los servicios a un promedio de 8 minutos. A esto, se suma la exposición del sistema a interrupciones inesperadas causadas por accidentes. Con el objeto de dar una solución definitiva a esta problemática, el Gobierno Nacional convocó a la licitación internacional para la construcción con financiamiento de la infraestructura integral requerida para el funcionamiento subterráneo del ferrocarril Sarmiento entre las estaciones... Bueno, esto se lleva a cabo en la residencia de Olivo, se aguarda para algunos minutos la palabra del presidente Cristina Kirchner. Con esta firma de convenios para un viejo proyecto, no los atorramientos del Sarmiento.